El Programa de Desarrollo Lingüístico y Cognitivo es un programa que tiene por objeto contribuir a desarrollar oportunidades en el desarrollo lingüístico de los niños de la provincia de Entre Ríos. Ha sido elaborado en el marco de un convenio entre el Consejo General de Educación de la provincia y la Fundación ARCOR y a partir del año 2007 ha sido implementado en la provincia en distintas etapas. Inicialmente fue elaborado por un equipo de investigadora, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET en articulación con algunos jardines y otras instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. Estas investigaciones fueron financiadas por la Fundación CARE de Alemania y todos los materiales y propuestas pedagógicas y la implementación del programa fueron apoyados por la Fundación ARCOR. El proyecto, el programa se propone intensificar la articulación entre las familias y las instituciones educativas a las que asistan los niños y en ese marco fortalecer las acciones de las maestras de salas de 5 años en los jardines de infantes de las provincias. Estas acciones, especialmente diseñadas, tienden a recuperar el lenguaje de los niños, el conocimiento de ellos, sus saberes y buscan a partir de allí ampliar su vocabulario, su conocimiento del mundo, sus estrategias de discurso, el aprendizaje de la variedad lingüística estándar y el ingreso al proceso de alfabetización. Estas líneas de trabajo fueron desarrolladas de un modo intensivo en los departamentos de Concordia, Federación y Chajarí en 27 salas de 5 años, llegando a 623 niños. Y año por año fuimos evaluando el impacto de estas acciones y llegando a toda la provincia, a todas las salas de 5 años de toda la provincia de Entre Ríos. Las líneas de trabajo se desarrollaron en capacitación a todas las docentes y a distintos niveles jerárquicos del sistema educativo, tanto del nivel inicial como del nivel superior. Las evaluaciones nos han mostrado importantes resultados en el vocabulario, en la ampliación del vocabulario de los niños y constituyendo esto un muy buen antecedente para el ingreso a la escolaridad primaria.